Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parrazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Tengo por las canciones de Silvio, y ustedes lo saben, el próximo viernes 19 de julio. Así que ya lo sabes, agéndalo. 19 de julio, Cawin de Peñalolén, 22 horas. Nos vemos, chao.